El día que coja el vuelo, os voy a dejar a todos sentaditos en el suelo Os miraré desde el cielo, con la ayuda de mis alas y con la ayuda del viento Mira maldita, me aprendiste mejor sueño, hice con mi piel celita cuando intentaba cogerlo Y que más te da mujer, si luego vuelvo lo mismo a hacer, dije que nadie me puede entender Y que más te da mujer, si luego vuelve lo mismo a hacer ¡Vamos! ¡Vamos! Me tragué todo el veneno, el del blanco de tus ojos y el del negro de tu pelo Y rechace un caramelo que ya no se me atragó hasta el día que coja el vuelo Nunca entendiste que no empeñara en vestirme con mi traje de ilusión Ya no es así que me lo creñiste Pero ni el tinte, ni el sol y tus caras tristes Ni las manchas de la vida van a hacer que me lo quite Y que más te da mujer, si luego vuelvo lo mismo a hacer, dije que nadie me puede entender Y que más te da mujer, si luego vuelve lo mismo a hacer ¡Vamos! 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 ¡Vamos!